El 90% de las infecciones bacterianas en piel de streptococco, estafilococco y el resto de gérmenes es mucho menor el porcentaje. Estreptococco y estafilococco, donde inician su infección en el sujeto, donde siempre tienen que buscarla, narinas. Entonces, entrada de conductos auditivos en el pequeño bebé, ombligo, y en el niño en general incluyan parte interna de las uñas. Pero, digamos, es muy difícil que una infección se dé un impético con muchas lesiones si no ha invadido la fosa nasal. ¿Por qué la fosa nasal? Probablemente es una estructura donde hay mucha conexión con el medio ambiente y, segundo, es bastante delgada y sujeta muchos traumas. Entonces, streptococco y estafilococco ingresan donde hay fisuras. La otra lesión era húmeda, esta es seca. ¿Por qué es importante reconocer en qué situación estamos? En lo húmedo vamos a pensar en algo agudo y los tratamientos son para procesos agudos. En lo seco hay que pensar más bien en elementos suntuosos que se fijen, que ablanden esos secos para poder empezar a actuar. Si veo esta lesión, digo, ya pasaron varios días del impético. Si vemos la primera lesión, podemos decir, esto tiene 24 a 72 horas de duración. En el primer concepto de humedad vamos a usar soluciones antisépticas. Subacetato de aluminio, que es solución buró, sulfato de zinc o alibur, que es una sal de cobre, para tratar de provocar este estado de desecación y luego recién poner el principio activo antibiótico que nos toca. En cambio, aquí no necesitamos tanto esas sales. En ese estado más nos interesa usar principios activos antibióticos en un huento para que se absorban. Pero también hay otro concepto, ¿cuándo vamos a usar tópicos y cuándo vamos a usar orales en estas infecciones? Tópicos, lesión circunscrita. Orales, lesión extensa. ¿Esto les da idea de extenso o de circunscrito? Extenso. Entonces, aquí vamos a emplear un 2, pero además tenemos que reforzar con terapia oral. Aquí, con lo que lo consiguieron considerar, agudo, subagudo. Si alguien me dice, acá yo veo cama, me van a decir, acá hay relieve, me van a decir lesión vieja, 30 días. Pero de repente aquí vemos dos pulitas, lesión aguda. Acá hay agudo y subagudo, quiere decir, el niño se sigue sembrando y sembrando cada día más. ¿No? Entonces, ¿qué predomina acá para el tratamiento? Pensar en lo agudo. Está extenso, entonces hay que usar antibióticos orales. Y tópicamente, ¿van a usar las soluciones secantes o no? Hay pústulas. ¿Sí las tenemos que usar? Por la presencia de las costras. El agua de alibur, que es una sal de cobre, tiene además una gran acción de costrante. Entonces, alguien me dirá, si la costra es muy gruesa, puedo elegir agua de alibur o sal de cobre para deshacer un poco, lizar un poco esas grandes costras. La solución juró que su acetato de aluminio tiene media acción de costrante, media acción antiséptica. Y el sulfato de zinc, ese sí es, casi nunca me va a alterar una costra y más bien, sí, una ampollita me la va a secar muy bien. Guarden esa idea. ¿Por qué se las recargo mucho? Porque esto va a ser motivo de consulta en una costra. Esto va a ser motivo de consulta en un ser uno. Esto se puede presentar en cualquier paciente que está viendo por otra patología de repente más compleja. Y sin embargo, si no lo saben decidir, elegir y tratar, va a persistir. ¿Es lo mismo contaminación, colonización e infección? Si nos concentramos en este cuadro, entendemos perfectamente que no es lo mismo. Contaminación se refiere a el germen en cantidad alta, pero sin respuesta del huésped. Colonización se refiere a que ya esa multiplicación llegó a tanto que pudimos hacer un cultivo y se cuantifica la cantidad de germen en número de colonias. Ante una colonización, ¿podría haber respuesta de la piel de algún grado? Bueno, siendo muy estrictos, de repente en algún grado, pero no es lo destacable. Infección. Ese concepto sí incluye, engloba, de todas maneras, presencia de gérmenes en cantidad dosable, colonización, pero con una tremenda respuesta del huésped. ¿Y de qué manera se da la respuesta de la piel frente a las infecciones? Se da, ¿qué la piel provoca para protegerse ante las colonizaciones de gérmenes? Cambio en su pH. ¿El pH de la piel cuál es? ¿Cuál es el pH de la piel? El pH de la piel es neutro. Más o menos 5, y si alguien me dice 5.5, estoy conforme. Entonces, acá le pongo el concepto que usted puede asignificarse, a ponerse a menos y menos del 5.5. Y además aquí puede haber una hipersecreción sebácea, defensa, organización de las células presentadoras de indígenas, y la piel tiene flora cutánea normal, que también puede variar su número para protegerse. Todas estas ideas van a dar idea de infección. ¿Y el pH de la piel sería 7? ¿Y el 5 sería 5? La piel tiene de valor 5.5. Ese pH, claro, el concepto químico es que neutro es 7, pero asumiendo, digamos, el microclima que tenemos en piel, ese valor de entre 5 y 5.5 es considerado para efectos de usar productos sobre esa piel, en fin, se considera que ese es un pH, digamos, considerablemente neutro. Por eso es que los jabones, ustedes escuchan que dicen, tengo que usar un jabón neutro, para decir que no me varíe ese valor de 5.5. Entonces, sí es cierto, cuando decimos neutro ideal tendría que ser 7, ¿no es cierto? No, el pH de la piel es 5.5 en promedio, porque puede variar de área a área. Y ante una infección, eso va a descender mucho más. Bien, flora cutánea. Gran parte de la flora cutánea es estafilococo coagulasa negativa, casi 80%. De la flora cutánea normal es estafilococo coagulasa negativa. El llamado estafilococo epidermides. Pero además, hay colinibacterias, tienen otros elementos que normalmente viven en nuestra piel por 100 años sin ningún problema. Y donde los hemos adquirido a través del pasaje en canal de parto. Y en nuestra estancia, en la vida normal. Un detalle, un listado de los gérmenes que conforman la flora cutánea normal. Si en un cultivo encontramos uno de esos gérmenes, seguramente el patólogo clínico que lo va a leer, nos pone cultivo negativo, porque esto lo reconoce como no patógeno. De repente encuentra que uno de ellos proliferaron, entonces nos va a poner como un asterisquito, proliferación de tal germen. Pero generalmente no le va a dar la importancia del elemento patógeno. ¿Cuándo sí le puede dar relevancia del elemento patógeno? En los polos de la vida, por ejemplo, en los neonatos muy pequeñitos, o en los ancianos con unas deficiencias muy bajas, estos que eran flora cutánea normal pueden llegar a ser patógenos. Entonces, estampilococo, coagulaza negativa es normal, pero en algunas floras de algunos grupos humanos, por ejemplo, donde hay mucho hacinamiento, cárceles, nidos, guarderías, podría haber estas aulas en un 20-40%. Pectococcus, micrococcus son también elementos de flora cutánea normal. Corineformes, como las corinebacterium, simbrebacterium, propinebacterium. Acinetobacter es parte de flora cutánea normal, y sin embargo, ustedes han escuchado que hay acinetobacter Bumani en algunas infecciones intrahospitalarias de pacientes neuroquirúrgicos o de pacientes... ¿Por qué? Porque han sobrepasado los valores a llegar a valores de colonización y con respuesta del huevo. Ya lo dijimos. Y las otras que no son estriptocococostafilocococcus, micobacterias atípicas, corinebacteria, vacílogranula. Un cuadro bastante importante a la hora de ponerle nombre a las infecciones cutáneas. Si la infección es superficial y es epidérmica pura, eso se va a llamar impétigo Si la infección es en el folículo piloso, en el intrafolículo, eso se va a llamar foliculitis Hay respuesta inflamatoria alrededor del folículo, eso se va a llamar forúnculo Esa respuesta inflamatoria se organiza tanto que se juntan varios forúnculos Eso se va a llamar antrax El otro concepto importante, hidroadenitis Lleven la idea de que el diagnóstico de hidroadenitis es la infección de la glándula sudorípara Principalmente en las áreas de grandes áreas de glándula sudorípara Ejemplo, axilas, ingles, áreas del surco interglúteo Esas son áreas de glándula sudorípara en altas concentraciones Esas áreas pueden presentar puntos que hacen tumorcitos redondeados y profundos muy dolorosos Que cuando eclosionan hacia afuera ya hacen un folúnculo Entonces eso es muy doloroso y eso se llama hidroadenitis En el dedo las lesiones también son muy dolorosas alrededor de la placa mundial Y eso se llama paroniquia Las paroniquias no solo son infecciosas bacterianas También pueden ser por hongos Hay paroniquia candidiásica El término de infección Estima, ericipela, denota compromiso de la dermis El término linfangitis, compromiso de los vasos linfáticos Generalmente son lesiones lineales El término celulitis, tan frecuentemente usado en medicina Corresponde a infección del tejido celular subcutáneo Y las faseitis, cuando la infección ocurre Llega hasta fase muscular Y las infecciones de músculo se van a llamar piomiositis o mionecrosis Y son muchas veces evaluables por resonancia Esto más o menos que ya lo repasamos Arriba entidades infecciosas Abajo entidades por toxinas El día más les vamos a seguir Les parece porque ya estamos en hora de ir El día más les vamos a seguir